Si te llamo cielo volteas, si te llamo sol te me escondes Si te digo estrella me sonríes y desnudando la noche No se si llamarte poesía, no se si llamarte picardía No se si relacionarte con la realidad o la fantasía Si te llamo luz me iluminas, si te llamo paz me andas Rosa del gasmigo, margarita, si cualquiera te va En que te llamaré mi vida, en que te llamaré de niño Solo ya jamás te llamaré porque quiero que estés conmigo